Quiero una mesa de seto hermano Hermano carpintero Adonde coman mis hijos hermano El pan bendito y eterno O puede ser de alga rojo hermano O de madera de sueño Adonde sueñen mis hijos hermano En largas noches de invierno Yo quisiera que en mi mesa Nadie se siente extranjero Que sea la mesa de todo Territorio del silencio Que sea mesa de domingo Mesa vestida de fiesta Donde canten mis amigos Esperanzas y tristezas Quiero una mesa bien fuerte hermano Hermano carpintero Mesa de casa paterna hermano De esas que aguantan el tiempo Mesa de quedarse solo hermano Y de llorar en silencio De olvidar ingratitud de ser hermano Y soñar con el regreso Yo quisiera que en mi mesa Yo quisiera que en mi mesa Nadie se sienta extranjero Que sea la mesa bien fuerte Que sea la mesa de todo Territorio del silencio Que sea mesa de domingo Mesa vestida de fiesta Donde canten mis amigos Esperanzas y tristezas Gracias por ver el video